¡Sí! Las betamina más de la vida Pisa las pelinas, los geminos miles atrás Una noche más Una de las muertes Las betamina más de la vida Y los saltos de las pelinas quedaron atrás Una noche más Una de las muertes Hay la sangre que roe tus penas En el asfalto se llama la rueda Una de las muertes Chocándome la luna del oro Que le dé, me cura los monos Una de las muertes Una de las muertes Una de las muertes Una de las muertes Y la luz